¡Tanky, tanky, tanky, tanky! Porque ustedes los oyentes se merecen eso y obviamente seguimos todos muy afectados con la situación de la cual Sara va a hablar a continuación. Correcto, así es. El Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra el francés implicado en el caso de la Torre de Piantini. Es el ciudadano francés George Antoine Thevenet, a quien se le señala como la persona que fumigó el apartamento de la Torre de Silva 3 y como consecuencia fallecieron una mujer y su bebé por intoxicación. Otros dos miembros de la familia están hospitalizados y una trabajadora doméstica. El órgano persecutor dijo que depositará en la instancia en las próximas horas en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional tras ejecutar la orden de arresto número 0020-2023 contra el imputado Thevenet. El nombrado es investigado por sus vínculos con el hecho que constituye una violación a los artículos 295, homicidio 301, envenenamiento y 302, que establece las penas del Código Penal Dominicano. El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, informó este lunes que desde el gobierno se dispuso la evacuación de los residentes de la referida Torre. El funcionario informó que el ministro de Agricultura prohibió por el momento la importación de fósforo de aluminio. Bueno, yo entiendo que es lo correcto prohibir la venta como si eso fuera chicle. No es el primer caso. Esto se pudo haber evitado si se hubiesen tomado las medidas de lugar en los casos anteriores porque han salido a la luz, se han vuelto a conversar sobre otros casos de personas que han perdido la vida. Sí, ayer Alicia tocó el de la pareja de novios. También, que eso están vivos para contarlo, pero las otras dos señoras de Guava Berry no contaron con la misma suerte. Entonces, Conchole, ¿por qué es que tenemos que llegar a este punto? ¿Por qué es que tenemos que llevar todo un extremo? ¿Por qué hay que llegar al límite de lo mal hecho? ¿Al límite de la desgracia? Porque señores, esto ha sido una tragedia horrible, una gran tragedia, esto ha sido una pesadilla. ¿Cómo es posible? Tú sabes lo que una bebé de dos meses con su mamá y personas buenas conocidas por mí, ¿cómo va a ser? Si eso se hubiese prohibido en los dos casos anteriores, porque ¿qué no puede ser que todo pasa sin pena y sin gloria? ¿Como si nada pasó? 100% de acuerdo. No ha sido ni uno ni dos casos, y esos son los que han salido a la luz. Yo te aseguro a ti que hay más. Hay más por ahí que ni siquiera... En los mismos campos. Seguramente pasan este tipo de cosas. Entonces, Concho, ya está bueno. Muy fuerte, señores. Yo espero que... Entonces, ¿qué le va a pasar a ese francés? No sé. ¿Va a preso? Ahora mismo él va a preso. Entonces, ¿quién lo mandó a fumigar? La dueña del apartamento. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar con la dueña del apartamento, por ejemplo? A mi entender, debería ir también bajo investigación. La dueña del apartamento, la persona que vendió eso, o sea, ¿quién es que está vendiendo eso? Como ya dije, no sé, ¿prohibió la entrada de eso al país? ¿Quién es que lo estaba trayendo? ¿Por qué eso no tenía una regulación? O sea, si sabemos que es tan peligroso. Aunque ayer el director de la cuestión de cosas, ¿cómo se llama eso? Ay, Dios padre, discúlpeme, señores. Yo soy una comunicadora en este momento. del Instituto de Situaciones de Fumigación, de cosas tóxicas, dijo que eso realmente sí va regulado. O sea, si se compró, se compró a lo mejor por la izquierda. Pues no. Yo dije, pero eso lo venden hasta en la ferretería. Claro que sí. Y tiene muchísimo nombre. Entonces, ahora di que está regulado. Yo, a mi entender, o sea, no sé si el señor se entregó, no sé si fue que lo encontraron. Yo me imagino, o sea, la culpabilidad que tiene que sentir esa persona, tanto él como la dueña del apartamento. Desde cierto punto, no tiene misericordia con esa persona, porque yo estoy segura que jamás en su vida quiso o deseó una tragedia de esa magnitud. Ni la persona inquilina, la que estaban viviendo en el apartamento en este momento tampoco. Pero, Concho, las consecuencias están ahí. Claro. Lamentablemente. 100%. ¿Y qué consecuencia? ¿Qué consecuencia? 100%. 100% de acuerdo. Muy fuerte. Señores, y seguimos con otra noticia. Secuestradores piden 3 millones por liberación de 6 monjas en Haití. Ya dejen esa monja ahí, y yo lo siento, porque te voy a decir algo. A todo el mundo se le ha dicho. Eso es mentira. Gracias. Oye, me lo llevo a nada. Eso es mentira lo que acabo de decir. Está enfogonada. Eso es mentira. Esas monjas las vamos a rescatar. Déjenme decir algo. ¿Para qué esas monjas cogen para allá? A ella se le dijo. Y se le volvió a decir. Y que hicieron lo que quisieron. No. Ellas hicieron lo que quisieron. Hicieron lo que está haciendo. Mira, apágalo el micrófono de la sierra. Siguete maquillando. Siguete maquillando para que te relajes. A ella esa monja se le dijo. Ay, Dios mío. Estén llamando a que la monja se le dijo. Ellas fueron a hacer lo que están llamadas a hacer. Ay, Dios. Hay muchas cosas, pero Dios también, Dios también te da sabiduría, mi reina, monja. No. No. Me da mucha pena. Dios mío, Dios mío. Yo no estoy a poner la noticia, ¿no, amigo? Vela. Me voy a seguir poniendo mi clínica. Señores, los hombres armados que secuestraron a ocho personas en Haití, incluyendo seis monjas, piden a cambio de su liberación, tres millones de dólares, según informó este domingo, radio Samonja. ¿Qué? Pero miren, señores, no es por mal. Señores, me estoy dando en el pecho. Esa monja se va a quedar donde están porque nadie va a dar seis millones de dólares por esa monja. A menos que yo haga un milagro. ¿Qué eso puede ser? ¿Tres millones de dólares? Dios lo hace, espérate. Según una fuente cercana a la iglesia católica, los secuestradores exigen tres millones de dólares a cambio de la liberación de las seis monjas de la congregación de las hermanas de Santa Ana, secuestrada en la avenida Christophe. El pasado viernes 19 de enero, indica el medio haitiano. A propósito de eso, el Papa Francisco pidió este domingo la liberación de la... Digo, espérate, pero el Papa tiene con qué responder. Sí, el Papa sí. Sí, el Papa sí. Dice el Papa. Oye lo que dijo. En euro tiene el Papa Francisco. Mira lo que dijo el Papa Francisco. ¿Qué dijo? Con dolor recibí la noticia del secuestro en Haití de un grupo de personas, entre ellas seis religiosas, dijo Francisco, tras su rezo semanal del Angelus. El número de secuestros de desconocidos y personalidades públicas en Puerto Príncipe y en algunas carreteras nacionales ha aumentado en los últimos meses en Haití. Y la semana pasada, un médico y un juez de paz fueron secuestrados antes de ser liberados tras el pago de rescate. Señores, dejen de... Dejen de coger para allá. A Puerto Príncipe no se van, mi amor. Ya no, ahora mismo no. Después más adelante puede ser. Pero tense tranquila. Tense tranquila. Tense tranquila. Hay que levantar tranquila, mamá. Oren desde aquí que las oraciones llegan. A menos que el Papa Francisco mande algo. Pero ya las manda para allá y esa mujer no puede decir que no. No importa donde usted Dios te escuche. Pero ellas no pueden decir que no si las mandan a una misión. Pero entonces... ¿Y quién le manda a esa misión? ¿Taba su jefe? El mismísimo. El mismo Papa. No, no, no. El mismísimo de ahí abajo porque... No. Oye, esas mujeres nos juntaron las seis. ¿Qué? Vamos a Haití, manas. Ellas no dijeron eso. No puede ser. No. Hay monja aventurera, pero bueno, seguimos. Inicia. Inicia en proceso de reembolso de boletas de Luis Miguel. Ay, ay. Estás la reciente posposición y reprogramación del concierto de Luis Miguel en Santo Domingo. La producción local del evento ha anunciado oficialmente el procedimiento para... Ay, ahora me siento mal tú con la monja. No, después tú dices eso y se van a quedar ya. Ya ya lo oyeron, ya no están oyendo. Porque el tigre que la tiene se contratiene este programa. ¿Cómo lo están oyendo? Como tenían el radito, lo de la sociedad de Daniel. Ay, yo no quiero que le pasen esas monja. Mira, la culpa no me deja porque me pongo en su posición, pero yo tampoco fuera para allá. Graciela, ¿quién te manda? Y eso que tú me dijiste, déjame calmar la ansiedad y me empecé a empezar a maquillar y me hacen así. Ay, hombre, tú. No, no, sigue. Espero que estén bien. Ay, la de posposición y reprogramación del... Ay, ahorita la comunidad de Mohamed cae. Ay, tranquila. Yo estoy aquí. Si no me cayó a mí con lo que yo dije allá. Ay, sí, de la hermana Heidi. Ay, eso fue bueno. Que quiero que sepan que... Y la Sor Heidi, ¿dónde está? ¿Dónde está Sor Heidi? Ella no me hacía en Haití. Ella tiene dos hijas. ¿Qué? Se salió del monjanato. Si usted vio mi episodio de Cuéntale al Podcast, cuando yo hablo sobre el Sor Heidi, esos fueron los patrones. Si usted no está en Patreon, se le dio a su recuerdo. Pero si está con el Patreon, vaya, y Sor Heidi, ande en Instagram, con un interizo verde ahí. ¿Qué? Claro que sí. Dos es el camino y la vida es el amor. Oigan, importante destacar, pues que la producción local del evento ha anunciado oficialmente el procedimiento para el reembolso de las entradas a aquellos asistentes que no pudieron estar presentes en la fecha reprogramada. El concierto original previsto para el 17 de enero en el Estadio Olímpico, Félix Sánchez, fue movido al día siguiente, causando inconvenientes a algunos fans. En respuesta a esta situación, desde el lunes 22 de enero hasta el jueves 8 de febrero, se abrirá el proceso de solicitud de devolución para las entradas no utilizadas. Los requisitos para solicitar el reembolso son los siguientes. Atención. Que le encanta un truco. Ese dinero bajó la cotilla y quiere pedirlo para atrás, oigan, haber asistido a ingresado al evento el miércoles 17, ser el titular de la compra y haber adquirido la entrada a través de los canales oficiales. Y no haber ido, no haber ido el jueves 18. Exacto, no haber ido el jueves 18 y, obviamente, haberlo adquirido a través de los canales oficiales, no por el Mercado Negro, sino por WEPA Tickets o para quienes compraron a PAP Events, pueden también contactar directamente a la organización. Señora, una cosa, al final hay cosas que se escapan de la mano. Bueno, usted, tú, Sara, que trabaja en producción y sabes el intrínculo y del asunto y lo difícil que es producir un evento. Y todos los que nos enteramos, que yo vine aquí y hablé. Tenga compasión, yo te garantizo a ti que PAP jamás quiso que esto sucediera, pero son cosas que a veces suceden y usted no sabe hasta de lo que Dios le está librando. Correcto. Usted tiene que ser positivo y si usted, obviamente, me pongo en la posición de quienes vinieron del interior. Mira, hubo gente que vino del interior, hubo gente que pidió permiso para eso. En los trabajos, señor, yo vi muchos médicos. Y me da mucha pena. Y tuvieron que devolver su boleta. Hay gente que tenía viaje al otro día que no pudo ir. Pero, Concho, yo te garantizo a ti que la gente de PAP no quiso en ningún momento que se pasara tan desafortunada situación. Pero bueno, ya pasó. Las personas que tuvieron la oportunidad de ir cuando se hizo efectivamente el concierto, el jueves, ¿verdad? Sí. No tenían suficientes cosas buenas que decir. Todo el mundo lo disfrutó, todo el mundo salió asfixiado, enamorado, avasallado con Luis Miguel. Sí, todo el mundo estaba muy feliz. Entonces, ya. Ok, la gente estaba feliz, pero debo decir algo. Porque fueron muchos los comentarios que dijeron que el tigre casi ni cantó, que la gente era que estaba cantando las canciones, como la vaina. Ah, pues la gente tiene que organizarse, porque hubo gente que salió mala. Pero hubo mucha gente, pero mucho, destilando amor. Pero dijeron, ay, pero es verdad, él como que no cantaba mucho, no. Él como que a los agudos originales no le llega, o se lo sabemos. Pero que la gente se estaba quejando de que es miquena. Pero nosotros vinimos para acá a cantar nosotros las canciones. Eso lo dijeron, pero mucho. Ah, yo no escuché eso. En la red yo lo oí mucho. Y me acordé de cuando yo fui la última vez al concierto de él. Y eso fue una estafa. Me fui de ahí. ¿Es verdad? ¿Aquí? Él se iba el jueves para Puerto Rico, porque tenía tres funciones. Eso no es un problema de uno. No es un problema de uno, tampoco como fue la pantalla. Entonces, ajá, él tenía tres funciones soldados en Puerto Rico. Sí, pero una cosa. Entonces, jueves, viernes, sábado y domingo, cantando todos los días. Él no iba a llegar el sábado. No iba a llegar el sábado. Entonces, él decidió que cantaran aquí uno. Y ese tipo canta 32 canciones, cantó. Bueno, la intención estuvo. Canto 15, canto 16. ¿Qué ustedes opinan del físico de Luis Miguel en este momento? Raro. Es un doble. ¿Qué? La gente dice mucho que es un doble, vieja. Busquen la foto. ¿La buscamos aquí el otro día? Pero ahí estaba la hija. También, Stephanie. Doblada también. Doblada también. Estefanita va ahí. No. Era otra niña. No, era ella, era ella. Ella dice que déjame yo aplaudirle a este tigre para que la gente crea. Ahora, te voy a decir una cosa. Luis Miguel joven. Había que joderse. Sí, pero... Luis Miguel joven. Hubiese preferido que saliera Diego Boneta. ¡Ah! ¡Ay, sí! Yo me muero por Diego Boneta. Ay, no, yo me muero por Diego Boneta. Ay, yo me muero por Diego Boneta. Con su época, con esos cabellos. Pero ya la época no va a volver. Y con su vientito. Tiene mi gran... Eh... Sueño. Debilidad. Yo tenía eso. El paso de un briser. Ese pasito a mí me encanta. Yo no sé por qué tú. A mí me pusieron un briser por eso. ¿Vas a decir? No, yo no hago eso. Yo parecía Goofy. Para mí eso es lo más lindo. Es lo más lindo. Bugs Bunny. Es sexy eso para mí. Nominaron. No, pero tenemos otra niña. Nominaron. Vamos a seguir, vamos a seguir. Ya. Y Miguel. ¿Qué tanto de Miguel? Esto es. ¿Mujeres al borde? No, nosotros no somos mujeres al borde. Por si acaso, señores. No, es mentira. Son L 103.3. Esto es... Space Asher. What the what? What the Megisa Show. What the Megisa Show. Nominaron, señores, a dos Oscars. Estoy tan feliz de la noticia me tiene volando por los Andes. La película La Sociedad de la Nieve. Ay. Bueno, después te digo. El largometraje La Sociedad de la Nieve del director español Juan Antonio Bayona este martes fue nominada por la Academia de Hollywood a dos premios Oscar, a la mejor película extranjera y al mejor diseño de maquillaje y peluquería. Merecidísimo. 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 Oye. La Sociedad de la Nieve, producida en el 2023 con base en el libro homónimo del escritor uruguayo Pablo Biersi, cuenta la dramática lucha de los supervivientes de la tragedia de los Andes de 1972. La entrega de los premios está programada para el 10 de marzo del 2024. Excelente. Bien. Pablo Biersi. Yo no la he visto todavía. Me faltan nominaciones, pero no importa. No la cuente. No la cuente. No la cuente. No la cuente. Eso yo no lo recomiendo, que usted se ponga a ver esa película antes de un viaje, sobre todo que hice un vuelo local allá en los United, un avión muy parecido, pequeñito, pequeñito. Entonces, Ale y yo estábamos atrás, no, no viajamos adelante, viajamos atrás y dice Ale lo siguiente, si pasa lo que pasó en la Sociedad del Hielo, nos vamos para atrás. Si esto se parte en dos, nos vamos juntos y no hay para nadie. No vamos a sobrevivir como los que sobrevivieron, como Numa y toda esa gente. Y no hay para nadie. No hay para nadie. Y yo les decía, así mismo es mi amor, desafortunadamente estamos pues atrás. Exacto. Que esto sirva en el futuro para el momento de comprar asientos, pues tú considerarlo. Así es, señores. Este, nada, un merecido, súper, súper merecido premio para ellos. Este, realmente esperamos que ellos vayan a recibirlo porque sé que esos premios son de ellos, señores, demasiado. Sé que yo me enteré hoy, ¿ustedes se acuerdan de la película The Impossible, del tsunami? Terrible sufrimiento. Terrible sufrimiento. Yo lo voy a describir así. Adivina qué. Terrible sufrimiento. Es el mismo director. Ah, ¿por qué le gusta la catástrofe? Pues le gusta la agonía, eh. A él le gusta la catástrofe real, le parece. Que locura. A él le gusta ver a uno llorar de dolor. A uno llorar y sufrir, sí, estoy de acuerdo. Stephanie, tú tenías pues qué decir. Sí, bueno, ya terminando. Yo creo que en mi vida le he dicho Stephanie a ella. Sí, yo me siento tan rara. Piña. Como lo que pasó ahorita. Yo creo que de las únicas personas que le dicen Stephanie soy yo. Sí, y ya yo me he acostumbrado a como Stephanie. Exacto. Si yo le digo piña, yo me siento rara. O sea, piña yo se la describo a la gente. Ay, Dios, Stephanie. Pero a ella yo le digo Stephanie. Igual como Irma que le dice Yankee, al panda. Ajá, yankee. Lo que significa confianza absoluta. Yo le digo panda y ya. Y ya lo que significa no confianza absoluta. No intimidad. No intimidad. Yo le digo panda y le digo Juan Carlos cuando me quillo. Y ya. Juan Carlos no se llama, que eso es importante saberlo. Se llama Juan Carlos. Jan Carlos. Jan Carlos, pues ya tuve. Es verdad, Jan Carlos, pero Jan Carlos. ¿Quién me estaba mirando mi cara? Estoy como rara. Linda, está linda esa cara. Mírame. Señores, apresan un hombre que intentó ingresar a la casa de Taylor Swift en Manhattan. ¿Otra vez? Ah, pues un relajo. Un hombre. No, 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 no. Es el mismo, es el mismo, es el mismo. Un hombre fue arrestado cuando intentó ingresar al apartamento de la cantante Taylor Swift en Manhattan, Nueva York. Reportaron este domingo varias fuentes. El hecho ocurrió el sábado. De acuerdo con los medios internacionales, una llamada de 9-11 alertó a la policía local y esposó al individuo sin que opusiera resistencia. ¡Qué loco! Ese sabía lo que estaba haciendo. El del apartamento de Swift, ubicado en el lujoso vecindario de Tribeca, Manhattan, según informó ayer que vivía Sara. I'm with Tribeca, yo nunca vivía en Tribeca. Tribeca. No, un sueño. Informó en Nueva York Post, fuentes de TMZ, revelaron que el individuo trató sin éxito de acceder al edificio. Pero ¿por qué es ese tipo tan idiota? Ese tipo va a seguir. Es el mismo tipo. Pero que no la habían apresado, eso es lo que me comentan. Entonces él tiene una fijación, parece que él quiere una de las pucas que tiene Taylor, de la que hacen las Swifters. Ahora, yo sí te voy a decir una cosa, en definitiva, yo no quisiera vivir más ahí. ¿Por qué? En ese apartamento. Me diera miedo, igual que lo que pasó con Kimberly, y no Castillo, Kimberly Kardashian. Y le pasó a Shakira, señora, en Miami, el otro día, el tipo estaba preso. No me gusta, ¿entiendes? No me gusta. El tipo cuando lo cogieron preso, el de Shakira, él le decía al policía que lo estaba cuestionando, él le decía, es que usted no entiende, esa es mi esposa. Y el tipo le decía, ella no es tu esposa, loco. Atención, fanáticos. Ay, Dios mío. Atención a mis fans. A tus fans. No recibo, gente, además que tengo el perro más espectacular del mundo entero, que te va a morder. Ese perro no te muerde nada, ese perro te va a morder un perro guardián. Ay, Dios mío. Ya saben, a los fans. A los fans. Miren, nuestra noticia loca del día cancela vuelo tras pasajero pensar que a una de las alas le faltaban cuatro tornillos. No fui yo, señores. No fui yo. Me logré controlar cuando me pasó ahora recientemente, pero no fui yo. ¿Qué fue lo que pasó? A apreciar a una gente, dije, porque estaba histérico, que le faltaban cuatro tornillos a la ala. No fui yo. Pero mira. ¿Qué? Bueno, no. A mí me pasaría eso full, pero yo me, o sea, ya me ha pasado que lo he pensado. Señores, yo sé lo que le estoy diciendo. De verdad, yo lo he pensado, pero más me controlo, ¿no? Yo soy, ¿qué tipo de pasajeros ustedes son? Yo soy la pasajera que se monta en el avión, se pone el cinturón y se duerme. Yo soy la pasajera. Yo soy esa persona exponencialmente, pero necesito algo para cubrirme la cara. No, yo ni eso. Me pongo lo lente si acaso. Me he dado cuenta que estoy más vieja ahora, porque en este viaje, al dormirme, me encorvaba. La cabeza me chocaba, pues, con el asiento. ¡No! Ale, pues, procedió a ponerme el brazo preocupado y decía, Graciela, estás de Gonzala, mi amor. Entonces, la verdad es que yo lo dudé hasta que en el segundo vuelo me grabó y tengo el footage, puedo mandarla al equipo de producción. Por favor, por favor. Para que la comparta así. No, pero de verdad. Entonces, yo soy esa persona, pero también soy la persona que en lo que voy encontrando mi asiento, me pasó que me topé con una azafata que se parecía a la de paraentrap. Y le dije, ¿hay alguien que te ha dicho que te pareces como, o sea, soy chatty, conversadora? Chatty. Pero depende del mundo. Yo soy helpful. Yo soy chatty. Ah, también. O sea, yo soy helpful. Venga, yo la ayudo. ¡Pam! Déjeme ver, ¿en qué silla que usted va? No, usted va allá. A veces me monto yo, pues, en personajes azafatos. Ay, sí, me encanta. Chaleco, aquí. Pueden usarlo. Exit. Ajá, le dije bien. Wow, yo no hago nada. Eso mentira, yo no hago eso, piña. Uno no lo dejan hacer. No, 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 no. Yo soy fatal, yo no hago nada. Yo me siento en mi silla hasta que arranque y tengo que tener una gente al lado para apretar el brazo porque no me gusta ni el... Algo que me encantaría hacer que nunca me había atrevido. Sara, pero yo no he terminado. Ah. ¿Cómo que se llama cuando el avión despega? El despegue. El despegue, claro. Así es. Efectivamente. El despegue no me gusta, no me gusta el aterrizaje. Yo casi le fracturo la mano a Sara Camila. No, ese viaje fue épico. Y cuando yo estaba embarazada, que yo me monté en el avión. Nunca me ha pasado. Yo pienso que fue porque yo estaba embarazada. Claro, es tu primera vez embarazada. Bueno, no, bueno, sí, pero digo porque... Volando, volando. No fue mi primer viaje. Volando por los aires. Digo que no fue mi primera vez en un avión, obviamente. Yo estaba embarazada así con siete meses. Y cuando el avión arrancó, o sea, despegó. O sea, que se despegó literalmente del piso. En esa primera... La primera dos... ¿Sale un gin de pipí? No. Ah. Como un gusto de la vieja largo. ¡Ay! No fue un orgasmo. Ella pensó que ella sintió que el bebé se le quedó pegado de la siente y que ella se paró. Fue como... ¿Qué fue lo que ella sintió? Fue como un gusto de la vieja, pero largo. Y ella me agarró esa mano, señora. Y yo hasta hice... Mírame, yo hasta hice un grito. Dice... ¡Ay! Así en el avión. Y sale. Y sale. ¿Qué pasa? Y yo sale. Pero eso era un codo que te tenían metido por ahí. Yo parecía como algo, como si... No sé. Mira, yo no había escuchado eso. Tú, yo no había escuchado eso. Pero quiero saber, ¿fue placentero o fue terrorífico? No, fue placentero. Pero no fue un orgasmo. Ah. ¿Te gustó? Estaba cerquita. No fue un orgasmo. Digo, estaba cerquita. Bueno, sí. Pues la noticia. El episodio sucedió la semana pasada antes de que un avión... Airbus 330 de Virginia. Virginia. Ah, no. Virgin Atlantic. Pensaba que era de mi tierra, de allá de Virginia Beach. Virgin Atlantic despegara desde Manchester, Reino Unido, hacia los Estados Unidos, desde el interior del avión. Y cuando la tripulación informaba a los pasajeros los mecanismos de seguridad del vuelo, Hardy notó que a una de las alas le faltaban cuatro tornillos. Los ingenieros revisaron y no faltaban tornillos. Sin embargo, los pasajeros no estaban seguros, pues recordaron el accidente de Alaska. Airlines, en el que una ventana salió literalmente volando. Un representante de la aerolínea dijo que sí. No dijo que sí. Bien el detalle que percibió. Espérate, espérate. Dijo que... Si bien el detalle que percibió... Ahí sí. Si bien el detalle que percibió el pasajero había sido revisado, el vuelo debió ser suspendido. Para dar tiempo a realizar las comprobaciones de mantenimiento de ingeniería adicional y preventivas. Lo que permitió a nuestro equipo el tiempo máximo para completar sus inspecciones. ¿Ustedes se desmontan? ¿Del avión? Claro. O sea, pero si yo veo que de verdad, pero que no era real. ¿Tú sabes que es una de las cosas más desagradables de la vida entera? Es que no fue real. No, ellos dijeron que no, pero ellos aquí, según la noticia, por lo que entiendo, no realmente se tomaron el tiempo adecuado ni el protocolo adecuado para confirmar que esos cuatro niños estuvieran ahí, mis reinas. Eso no es así. Ahorita la salía de pegar y te va tú en los andes gritando. No, es que yo soy de la gente que me siento y ya, yo no estoy viviendo nada, a mí no me va a pasar eso. Amén. Yo no ando averiguando porque yo quedo tranquila. Y honestamente, si me muero a bordo de un avión, me morí feliz. El que por su gusto muere, la muerte debe ser de la vida. A mí me importaba poco morirme antes, pero como ahora tengo gente de... Exacto, gente que depende de ti. Como que me da cosita morir. Claro que sí. La leyenda resurge con la nueva Suzuki Grand Vitara, un modelo que de solo mencionarlo trae memorias increíbles que hasta el día de hoy resuena en nuestra mente. La nueva Suzuki Grand Vitara ahora viene con un sistema híbrido y llena de nuevas tecnologías. Para más información pueden acceder a www.suzuki.com.do y a través de las redes sociales arroba Suzuki RD. La vida tiene muchos colores y para todos, hasta para ti, hay un Suzuki. Lo que viene por ahí es que viene la gente de Altis. Bueno, ¿sabes qué? Voy a aprovechar para decirle que yo soy el único talento de este programa que no está trabajando con ellos, voy a exigir pues mi lugar y volvemos porque vamos a conversar con ellos, hablando de cosas nuevas que nos traen. Así que volvemos con más en What the 40. Y a internet, ya sea wifi o por un cable de red, si tienes el módem bien cerca y demás. Entonces es bien fácil y como decía Naimee, pues cuando tú accedes, que nos gustaría que se animen y entren a YouTube para que conozcan el video que tenemos ahí, que de hecho nuestro país.